Y bueno, ya empezó el camino que es ser diputado nacional. Así que ya tengo una semana intensa porque tenemos leyes para discutir. Sesión el miércoles y el jueves. Tratar de aprender en la Cámara. Ojalá que pueda ser un buen diputado. Que pueda aprender rápidamente y ser un buen diputado. Y representar a mi provincia y defender el proyecto de la Presidenta. ¿Qué mensaje siente que dio la Presidenta? El mensaje a la Presidenta y una nueva síntesis de la sociedad que queremos. Del modelo de país que queremos. Mirando el futuro. Me parece que este modelo que se visitó en octubre. Y que por ello nuevamente fue explicado ante la Asamblea Legislativa. Es el camino para trabajar. Queremos que cuando terminen estos cuatro años. las falencias que todavía hay, la eliminación de la pobreza, el desarrollo, la industria. Sean objetivos que hayamos logrado. ¿Qué gestión se le dejó a Silvina Birtz? Y fue un... Le dejó ocho años de mucho trabajo. Y creo que con un aumento de la gobernabilidad del sistema educativo y con objetivos y ideas estratégicas que ella va a continuar. Pero yo lo que le pido a Silvina es que sea libre. Que yo no voy a custodiar el pasado. No voy a custodiar lo que yo hice. Ella tiene que tener la libertad para poder resolver los problemas como ella quiera que sea mejor para el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y yo voy a estar acompañándola en todo lo que necesite.